Ok, bueno pues, prepárense para disfrutar de esta experiencia de nombre Pequeños Diablillos para todos ustedes. A ver las palmas arriba que suenen. Pequeños Diablillos Pequeños y niños en medio y puedan bailar y cantar con nosotros. Ok. También hay que trapear, pero te esbarré. Mi ropa está vetada, culetes por doquier. Todo lleno de polvo, traje sucios de ayer. Mi cama descendida, quiero desaparecer. Mucho que hacer, papá estaba y te lo dije, 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 te lo dije. Te lo dije, no corras en la casa, te puedes caer. Con todo aquel regado te puedes tropezar también. No brinques en la cama, te puedes caer. Y la cabeza te vas a romper. Porque no queremos que nos diga papá y mamá y dice, te lo dije, te lo dije, te lo dije, ustedes, te lo dije, te lo dije, te lo dije, fuerte, te lo dije, te lo dije, te lo dije, no se oye, te lo dije, te lo dije, te lo dije, la última, un, dos. Esta es la historia de los animalitos que les habitan la gran cara de mi tío, Pachito, ellos se levantan desde muy temprano en busca de comida guapa, sus críos, los trabajadores se los son y siempre les canta esta canción, dice, yo vi, 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 yo vi una vaquita, yo vi, 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 yo Comienza la semana, me llama la maestra Me dice buena tarde, un poco peca de su lenta Me pregunte que hizo, si es una niña buena Me puso pirámide de locura como ayer No gritamos, no pegamos, no nos enfadamos Con un apretón de manos siempre saludamos No empujamos, respetamos, ya tú lo esperamos En la casa y en la escuela todos nos cuidamos Capitán Cocodrilo, por favor Cuidándose de todos los peligros Cuidándose de todos los peligros, muy bien ¿Alguien más que quiera participar? Bayándose cada 10 días, ah no es cierto, cada 2 días Bayándose cada 2 días Por lo menos, un día sí y un día no Un poco saladito acá el muchacho Pero se baña cada 2 días Es bueno, es bueno Claro, lavándonos los dientes Después de cada uno de los alimentos Que llevamos a cabo cada día Un fuerte aplauso Este tema lleva de nombre ¡Nuestro cuerpo! ¡Nuestro cuerpo! Un cuerpo es importante y no debes de conocer Cuidarlo y procurarlo es parte de tu deber Tienes que alimentarlo y descansar también Llenarlo de intelecto, de deporte y ser de fiel Amiguitas y amiguitos Cuidemos nuestro cuerpo Es la máquina más audaz y perfecta Que nos ha regalado la vida Y que ocupamos todos los días ¿Están listas? ¿Están listos? Hablemos hoy de nuestro perno y que tan importante Cómo debo cuidarlo y practicar ¡Siempre así! Llenando de alimento al día Mínimo tres meses Yo termino de calar ¡Siempre en tus dientes! Es importante recordar Que mi cuerpo es rey de nadie más Si alguien nos pretende tocar A mamá y papá pronto debo avisar ¡Siempre en tus dientes! No tirar basura Muy bien Amigo Pollo Tirar los desechos en su lugar No en cualquier lugar Este tema Amiga por favor No desperdiciar el agua Es algo de lo más importante Este tema lleva de nombre El planeta Los reclaman Un día muy temprano Viendose a mi trabajo De caros niños en la escuela Iba observando Cañones viejos y humo negro Contaminando En las plantetas Hay basura por todos lados La gente va a dejar Están todos muy arreglados En su lava de una casa Se está arreglando Algunos en el parque Están tomando helado Otros la hierba seca Diarias de los esquemas Y trajes de la letra ¡Está igualizando! Este es un mensaje Dirigido a todo el mundo Necesitamos Cuidar nuestro planeta Un placer estar con ustedes hoy Muchas gracias Esperamos que lo hayan pasado bonito Igual que nosotros Gracias Gracias a la organización A todos ustedes Esperamos verlos de nuevo Muchas gracias ¡Bravo! 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 ¡Sobre las piezas y calma!